Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Alcalde por San Francisco de Macorís critica duramente a los dirigentes que protestan en su contra, que realizaron un campamento por tres días buscando su renuncia, sencillamente los llamó vagos. Félix Rodríguez dice que esas personas hay que buscarle un empleo, porque no pueden pasarse la vida sin hacer nada, solo haciendo diabluras en las calles. Félix Rodríguez dice además que esos dirigentes solo arman caos e incertidumbre. Y policía regional encuentra a hombre muerto que estaba desaparecido desde hace varios días. En el noroeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!